¿Qué es la Unión Interamericana de Organismos Electorales? Creo que de las cuestiones que nos deben de llevar a entender la importancia de estas reuniones de seguimiento, de trabajo, de fijación de una agenda estratégica para nuestros países, es solo ver cómo está hoy Venezuela en torno a la democracia y sus instituciones democráticas. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que la Unión es indispensable para fortalecer el desarrollo democrático y resaltó la importancia de la autonomía de las autoridades electorales. En México, hemos comprobado que cuando la autoridad electoral actúa con absoluta independencia, la democracia y el Estado de Derecho cobran vigencia y la ciudadanía refrenda su confianza en la ley y en sus instituciones. Como señalé antes, para cumplir esta agenda se requiere el trabajo coordinado y corresponsable de las autoridades electorales aquí presentes. Es necesario construir lo que ya hemos avanzado, pero también prepararnos para atender los retos que el futuro le depara a la democracia. Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, destacó el trabajo de la Uniore ante los riesgos para la democracia en tiempos de desinformación. La Uniore es una entidad no gubernamental que promueve sistemas electorales seguros, eficientes y democráticos.